Buenas noches, bienvenidos a Seguridad al Día. Hoy se cumplió la extradición a Estados Unidos de 17 personas solicitadas por los delitos de narcotráfico y lavado de activos. Dos de los extraditados serán hombres de confianza del narcotraficante alias el Loco Barrera. Hacia las 7 de la mañana partió desde la base aérea de la Policía Antinarcóticos el avión de la DEA encargado de transportar a los 17 extraditables capturados durante diferentes operaciones contra el narcotráfico en el país. 14 de ellos hacia los Estados Unidos, especialmente solicitados por la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida. Dos hacia España y uno hacia Italia. Entre los extraditados está Jaime García García y Danilo Bustos Suárez, quienes según las autoridades eran hombres de confianza del buscado narcotraficante Daniel Barrera alias el Loco Barrera. Jaime García García es el principal socio capitalista de alias el Loco Barrera, sujeto que además de lavar activos a través de diferentes empresas fachada, era quien reclutaba pilotos para el transporte aéreo de grandes cantidades de estupefacientes, aeronaves con capacidad entre 800 y 2000 kilos de estupefacientes. Otras ocho personas extraditadas tenían vínculos directos con bandas criminales como los rastrojos y los urabeños. Durante el 2012, más de 30 ciudadanos colombianos han sido entregados a autoridades extranjeras para comparecer por diferentes delitos. Luego de haber realizado las respectivas investigaciones sobre un video que muestra a dos miembros de la institución incurriendo presuntamente en hechos delictivos, la Policía Nacional confirma que los uniformados no violaron la ley y solicitan a los medios de comunicación que lo divulgaron rectificar la información. Es mi deseo presentar el video completo para decir que esas afirmaciones son fragmentarias y que los policiales no han incurrido en ninguna falta disciplinaria. A través de un comunicado para la opinión pública, la Inspección General de la Policía Nacional confirma que los uniformados no estaban incurriendo en ningún delito y explican qué era lo que realmente estaban haciendo en este lugar. Llega la policía a preguntar por un recipiente plástico, ustedes observen el galón, el policía le dice que no, que necesita de otras especificaciones, él le dice que está oscuro, está sacando el celular, observen ustedes el celular, que es el mismo celular que muestra a los medios de comunicación, que le entrega el dependiente al policía, el policía está verificando que el celular tiene una linterna, el policía saca de aquí cinco monedas de 100 pesos con un horse metalitos, lo guarda y coge las monedas, las coloca acá, el momento en donde ya le entrega otra vez el celular, el mismo celular, y aquí, que es lo más importante, observen cómo los policías se llevan el recipiente plástico, el policía de atrás lleva la garrafa plástica y luego se van. De la misma manera solicitan a los medios de comunicación que emitieron el video rectificar la información a fin de no atentar contra el nombre de la institución ni de los uniformados implicados. Algunos ya lo han hecho, estamos esperando que otros medios de comunicación hagan lo que uno debe hacer cuando se cometen errores. Nosotros estamos exigiendo para que se aclare ante la opinión pública y ante la opinión internacional que este es un hecho que no corresponde a la verdad. Este video, según las autoridades, fue grabado por un aficionado y posteriormente transmitido en algunos medios ya editado. La institución recalca que está presta a recibir cualquier queja o denuncia por parte de la ciudadanía a fin de cumplir siempre el compromiso de seguridad con el país. En segundo regresamos con más Seguridad al Día. Los niños ríen y nuestro corazón se alegra. Colombia triunfa y nuestro corazón se regucía. Nuestro corazón está cautivo. Y esto nos duele a todos. Catorce presuntos delincuentes implicados en la comercialización de estupefacientes fueron capturados por las autoridades en Bogotá. Más de diez videos de seguridad entregados por el Centro Automático de Despacho CAD muestran el momento en que son capturados en flagrancia. En las imágenes obtenidas a través de 15 días de seguimiento efectuado a través de las más de 400 cámaras ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, se logra evidenciar cómo estas 14 personas al parecer distribuían estupefacientes en Bogotá. Como se ve claramente en esta imagen, este sujeto sería uno de los expendedores más reconocidos en la zona del Bronx, en el centro de Bogotá. Metros adelante es interceptado por la policía, donde le es incautado el ilícito. Asimismo, se logró identificar en el sector de mártires a estas mujeres que camuflan en su ropa interior droga en pequeñas dosis. Estas 14 capturas se dan en esta semana en siete diferentes operativos, con los que Vales se buscaba precisamente desarticular la banda que permitía la distribución en algunos sitios aquí en Bogotá, especialmente en parques y calles principales de localidades como Chapinero, Kennedy y Mártires. Durante estos operativos especiales se identificó también otra modalidad utilizada en la autopista norte, donde estos sujetos aparentemente se dedican a limpiar los parabrisas de los vehículos mientras negocian la droga. Según el comandante del Centro Automático de Despacho de la Policía Nacional, estos hábiles delincuentes han encontrado nuevas modalidades para camuflar la droga. Se trataron de visualizar cuáles son los modus operandi y las diferentes formas en las cuales estas personas que expenden estas drogas ilícitas se camuflan en su organismo, encima de sus prendas, inclusive guardado debajo de los bultos de basura, al lado de los árboles, para ocultar precisamente este material que es ilícito. Los 14 capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Con el fin de facilitar la entrada y salida de los vehículos en la calle 23 debido a la demolición del puente de la carrera séptima con 26, desde este jueves 23 de febrero las autoridades determinaron cambiar el sentido de circulación de la calle 23 exactamente en el tramo comprendido entre la carrera tercera y la troncal Caracas. Por tal razón, desde hoy los vehículos que circulaban por la carrera 13 y tomaban la calle 23 hacia el oriente deberán tomar de ahora en adelante las calles 24 o 22 al oriente para continuar su recorrido habitual. Además, la Policía Metropolitana de Bogotá, junto con la Administración Distrital, organiza un plan de control cuyo objetivo es garantizar la seguridad de los bogotanos, evitando el aumento en el número de vendedores ambulantes en la zona, hurtos y traumatismos de movilidad que serán presentados en las próximas horas. A los secuestrados que lidera Erwin Hoyos con todo su equipo de colaboradores. Después de 110 horas de transmisión culminó la segunda maratón de mensajes por la libertad en la que los colombianos enviaron miles de palabras de apoyo a nuestros secuestrados. Esta maratón liderada por Erwin Hoyos tuvo la participación de más de 2.300 emisoras de la Red Mundial de Radios en alianza con las 34 emisoras de la Policía Nacional. Con esto le estamos diciendo a quienes los tienen secuestrados que qué más se necesita hacer para que los liberen. Es Colombia, es el mundo el que está exigiendo que los liberen. No queremos que liberen a cinco ni a seis, queremos que los liberen a todos los secuestrados. La solidaridad procedente de distintos rincones del Estado y del mundo se manifestó en saludos de esperanza a los familiares de los civiles, policías y militares que se encuentran en cautiverio. Como parte de los programas de acercamiento con la comunidad y de apoyo a los menores en condiciones de vulnerabilidad, el Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional en el Departamento de Boyacá invitó a más de 50 niños de escasos recursos a una función de circo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que no hay nada más gratificante en la vida que la sonrisa de un niño. Pensando en eso, es que la Policía de Infancia y Adolescencia trabaja muy de la mano con miles de niños en el Departamento de Policía Boyacá. A ellos les generamos sonrisas a través de un espectáculo sencillo pero con mucho amor, el espectáculo del circo. A todos ustedes bienvenidos. Resulta que en estos días nos ganamos un premio de llevar a nuestros niños del barrio al circo. Y estamos alistándonos para irnos al circo, un momento que es memorable para ellos. El día de hoy, por ejemplo, quisimos hacer una actividad con los niños del barrio al circo. Los niños de los barrios más vulnerables con el fin de darles un poquito más de alegría, de que ellos se divirtieran, de que vieran a la policía de una manera diferente, de que vieran a una policía que los acompaña, que está con ellos, que les respeta sus derechos y que verá por su integridad. Mediante estas actividades que realizamos Policía Infancia y Adolescencia en el Departamento de Policía Boyacá, llegamos a los niños más vulnerados y con estas actividades les enseñamos el respeto que deben de tener ellos hacia la comunidad. Toda la vida, desde que tuve programas de televisión en Animalandia, Buenos Días Judiciosos, yo, Pelado Bebé, siempre tuve esa tendencia de invitar niños de menos recursos. Y estando ahorita con el circo que tengo, pues yo no pierdo la oportunidad de hacer lo mismo, porque los niños son el futuro de nuestro país, el futuro de la nación, el futuro de todos los que vienen atrás, son los niños. Maravilloso. Para mí, como para todos los niños, nos hemos divertido un montón, un montón, un montón. Estas actividades debe hacerlas bastante, porque los niños están súper felices. Ustedes saben que el derecho más importante es cuidar a los niños y la recreación. Hemos aprendido mucho y a estar con nuestras familias y conocer más a compañeros. Por ejemplo, ellos se divierten, cuando se divierten mucho, en esto cambian de ambiente. Ya, por ejemplo, como que entre ellos se van contando que piensan y se divierten mucho. ¡Aplausos para la princesa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto es una alegría impresionante. Uno ver un niño sonriendo, eso es sin palabras. Ver la alegría y un niño, mejor dicho, no tiene comparación con nada. Si yo le dijera, ¿qué siento? Es algo muy hermoso, porque ya llevo 18 años trabajando con solo niños y de verdad, de verdad, me llega como al alma, al corazón. Es algo muy hermoso, que me nace, me hace del corazón trabajar con estos niños, porque uno que ya lleva mucho tiempo con ellos, uno ve tantas cosas que ellos desde pequeñitos necesitan, uno que tiene, se los brinda. De verdad, estamos muy agradecidos con ustedes, de verdad, cada uno de nuestros niños se han divertido, de lo mejor dicho, bastante, bastante. Muchas gracias por habernos invitado a este gran evento. Cuando uno tiene forma de hacerlo, hay que hacerlo. Y ojalá que todos lo hiciéramos, para que vea que viviríamos mejor. A los colombianos que tengan su corazón abierto, su mente, su alegría, y siempre le entreguen a los demás. Nunca he esperanzado de que haya dinero de por medio, no, no. Al ver la historia que acaba de culminar, hacemos esta reflexión, no se trata de la diversión de los niños, se trata de la construcción de un ser humano, de la formación de un alma, que por supuesto tiene diversión, pero también tiene la responsabilidad de unos padres y unos adultos en brindarle protección, seguridad, educación. Esa es la reflexión de cierre para nuestro programa de esta noche. A todos ustedes muchísimas gracias. Estos son los delincuentes más buscados por las autoridades en Bogotá por el delito de hurto. ¡Suscríbete al canal! Usted nos puede ver en directo a través de la página web www.policia.gov.co. Los espero el lunes con más seguridad al día, porque todos podemos hacer de Colombia un país mejor si trabajamos con el mismo corazón. ¡Feliz noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.